Hola, hola amigas y amigos, aquí estoy con ustedes y hoy este video es para enseñarles unas cuantas cosas de fantasía que tengo que sé que les van a gustar. Como ustedes saben, mi canal es variado y tengo de todo un poquito, pues hoy les voy a enseñar que así mismo soy en la vida real. Tengo un montón de cosas y quiero enseñarles poquito a poco para que ustedes vean las cosas que una señora después de los cincuenta y tantos también tiene en su casa. Así que tómate un cafecito sentadita y no te pierdas este video para que tú veas que te vas a entretener. Quiero enseñarles que aquí en esta parte, miren como tengo diferentes cadenas y doradas y plateadas. Como ustedes verán, son un montón que tengo y aquí más o menos hay en cada capacidad aquí de esta forma, tengo más o menos como treinta cadenas en cada una. Así que treinta, sesenta, noventa, ciento veinte, ciento cincuenta y ciento ochenta. Así que ya ustedes podrán pensar cuántas cosas hay aquí. Cadenas con zapato, con labios, con diferentes diseños. Como ustedes verán, miren este qué bonito que es de plata, tengo una tortuga, tengo diferentes cosas muy bonitas. Zapatos, como ya les dije, en diferentes formas y muchas cadenas. También tengo cadenitas china, cadenitas italiana, tengo con gaticos. Es un sinfín de cadenas que tengo aquí, pero me gustan mucho, las cuido también. Miren estas qué bonitas y diferentes. Y las cuido mucho y estas las tengo aquí porque son las más que me pongo y entonces es muy fácil de verlas porque simplemente vengo aquí. Y les hago así y las encuentro muy rápido. También quiero enseñarles que este gabatero grande que tengo aquí, tengo muchos collares, juegos de collares y los tengo en bolsa. Por ejemplo, los verdes, los morados, las perlas, los amarillos, los blanquitos. Cada uno está en estas bolsas y con sus respectivos aretes y pulseras. Son diferentes colares y los tengo aquí porque cuando quiero coger y ponerme un juego de collar, simplemente vengo aquí y tras la bolsa yo veo los colores y así lo encuentro más rápido. Porque son muchísimos y me daría mucho trabajo si los tengo en otros lugares. Pues lo pongo así en bolsas y cuando quiero ponerme un collar, solamente vengo y busco los colores. Por ejemplo, si quiero ponerme algún collar enrosado, vengo a esta bolsa y veo que son rosados y cojo la bolsa y ahí escojo el que me voy a poner. Eso es una buena idea para mantener ordenado nuestras fantasías y joyerías. Como ustedes verán aquí en otra gaveta, tengo demasiadas bolseras. Son doradas, plateadas, de colores diferentes, muy bonitas. Y estas que tengo aquí en esta bolsa, las tengo porque voy a llevarlas para donarlas. Para otras personas que las puedan aprovechar porque realmente son muchísimas. Entonces, son pulseras más o menos así que voy a llevar para donarlas. Esta es la otra gaveta. Esta me gusta mucho que es una pulsera india y es muy bonita. Pero tengo aquí bastante y como les dije, estas dos bolsas que están aquí son para donarlas. Aquí tengo otra gaveta y aquí tengo también un montón de cositas. Aquí tengo pasadores. Todo esto que están aquí son pasadores. Como ustedes verán, son diferentes. Esta es una cuchara con una perlita. Miren este que bonito. Tengo este que son unos peces. En fin, demasiadas cosas aquí que tengo bonitas. Y por aquí tengo otras joyas que ya estas son de oro. Y tengo aquí muchos aretes bonitos que los voy poniendo en bolsitas así, como ustedes ven aquí, para que se mantenga bonitas y se mantenga bien. Así vamos cuidando nuestras cosas y las tenemos organizadas y sabemos dónde las tenemos. Por colores, por tamaños y es más fácil encontrarlas. También quería decirles que me gustan mucho los accesorios en dorados y plateados y también en negro. Y esta bolsa que ustedes ven aquí es todos los collares y aretes que tengo en negro. Aquí pasamos a la otra gaveta del gavetero que como ustedes ven aquí tiene cinco gavetas y esta es la cuarta. Y aquí está todo en bolsitas como ustedes ven aquí porque son todos los aretes. Aquí están aretes dorados, emplateado y misto. Y también algunos otros collares más que tengo aquí. Como ustedes ven, tengo muchas cosas y no me es difícil cuando voy a buscarlas y ponérmelas porque las tengo todas ordenadas y separadas. Aquí llegamos a la última gaveta donde toda esta parte es joyerías que tengo de perlas. Aquí hay muchas variedades que se cansarían ustedes de ver todas las cosas que tengo en perlas porque me gustan mucho. Y esta es una bolsa donde guardo muchas pulseras que son de la India. También tengo una colección de reloj muy bonita porque me gustan mucho los relojes y tengo muchos relojes bonitos y diferentes. Aquí también tengo más pulseras que son de diferentes países, diferentes colores. Como ustedes ven aquí, están todas en bolsas para que se conserven bonitas y conserven su color. Como ustedes verán, muchas pulseras bonitas y diferentes estilos. Así más o menos se dan cuenta cuántas cosas puede tener una mujer después de los cincuenta y tantos también. Y ya que estoy enseñándole cositas aquí en mi cuarto, les voy a enseñar la colección de crellones de labio que tengo, que tengo muchísimo. Y también están separados por colores oscuros, claritos, rosado, porque me gusta mucho el color rosado y tengo muchos. Me gusta cambiarme los tonos labiales, algunas veces me pongo rojos, rosados, claritos y así voy variando y me gusta mucho tenerlos también. También quería decirle que me gustan mucho los cintos y tengo una colección en este gavetero de diferentes tipos de cintos. Desde dorados, plateados, diferentes colores y me gustan mucho los cintos también para combinarlo en la ropa. Tengo desde bien ancho hasta bien finitos. Porque la verdad que me gustan muchísimo los cintos y también he diseñado muchos. Así que para que ustedes vean más o menos las cosas que me gustan. Me gustan diferentes, me gusta algunas veces yo misma diseñar accesorios y me gusta comprar cosas que no se vean mucho y me gusta tener cosas que yo las tengo únicas. También aquí colecciono cosas para arreglarme el cabello, como las esponjitas de hacer los moños, diferentes colores y tengo muchos accesorios que venden para hacerse diferentes peinados. Y los pongo en estas gaveticas de aquí, como ustedes ven, están aquí seleccionados y me puedo hacer muchos peinados yo misma aquí en la casa. Por eso me mantengo el pelo largo porque así puedo hacerme diferentes estilos de peinado y no aburrirme porque ya como ustedes me conocen, saben que no me gusta verme siempre igual y me gusta estar cambiando siempre de peinado. Y aquí en esta cesta muy bonita, tengo mis prendas más bonitas y las que quiero conservar siempre porque tienen un significado especial para mí. Y aquí están separadas las prendas de las otras joyerías de fantasía, pero siempre las conservo en sus cajitas para que se mantengan bien. Como ustedes saben, llevo muchos años en este país y he mantenido por muchos años muchas cosas en buen estado y cuidándolas mucho porque son cositas que debemos de cuidar siempre. También tengo muchos perfumes aquí, pero como ustedes verán, siempre tengo muchos, este de Jennifer López, aquí tengo cuatro y otro por aquí porque es mi perfume favorito y el que uso por muchos años. La verdad que tengo muchos perfumes, pero me gusta este perfume y no lo cambio por otro. Y como ustedes han visto, les he puesto muchas cosas que colusione y muchas cosas que me gustan. Así que en otros videos te voy a enseñar todos los maquillajes que tengo y mis zapatos, mis carteras y otras cositas que quiero que ustedes vean que yo tengo. Así me van conociendo y van conociendo los gustos que yo tengo. Que quiero decirle algo, no me gustan las cosas de vieja, me gusta ir a las tiendas juveniles, comprarme cosas bonitas y para nada soy esa vieja que me gustan cosas de mi edad. Me gustan cosas bonitas, cosas que estén a la moda y cosas que yo me sienta bien con ellas. Así que espero que te guste este video y me gustaría que comentara si les gustaran las cositas que les puse. Muchos besitos, las quiero y los quiero. Hasta el próximo video.